Y justo se sucede esta situación, ¿no es cierto?, a fin de año, cuando nuestra Carta Orgánica establece que es nada más que hasta el día 20 de diciembre la sesión ordinaria, aunque se puede llamar extraordinaria si fuera conveniente. Y hoy hemos hecho una presentación aquí en el Consejo Deliberante de una nota dirigida al Presidente del Consejo y a los demás concejales, donde solicitamos en una sesión extraordinaria nos permitan asumir y también expresamos en esa nota la donación de la dieta mía de concejal, porque evidentemente acá está en cuestionamiento mis ingresos. Entonces el 50% de los que actualmente percibo que son 7.000 pesos, el 50% de eso estaría destinado al hogar de Anciano San Ramón, de aquí de nuestra ciudad, y el otro 50% a la guardería Marta Suar. Así que esperemos que reconsideren los concejales esta situación, ya que no le voy a ocasionar ningún tipo de gasto en absoluto al municipio, porque evidentemente lo de ello apuntalan a esa parte, a lo económico. Bueno, nosotros vamos a renunciar en ese sentido a percibir las dietas que nos corresponden y lo que a nosotros nos interesa es que políticamente haga la voluntad popular. Es decir, aquí hubo 6.800 personas que han confiado en los candidatos de la Unión Cívica Radical y dentro de esa cantidad yo fui electo con más de 3.500 votos. Así que espero que no haya ningún tipo de objeción, ya que tanto el doctor Telmo Albrecht, que el intendente sale permanentemente a aclarar que él renunció a la dirección del hospital, sí, renunció a la dirección del hospital, pero es médico full time, él no puede estar ejerciendo la concejalía. El doctor Telmo Albrecht tiene que renunciar a su función de full time para así poder acceder, digamos, de alguna manera, entre otras tantas irregularidades que tiene también dentro de su incompatibilidad, al igual que el señor Chito Sartori. Pero yo no quiero, digamos, hacer esto una cuestión personal hacia ellos. Ni el doctor Telmo Albrecht ni Sartori. Lo que sí veo y que se ha cometido un ensañamiento muy grande hacia mi persona porque evidencia, de alguna manera, una persecución donde yo tengo 4 años de concejal y mi situación laboral no ha, en absoluto, ha cambiado. Solamente que hoy tengo 4 años más de antigüedad en Canal 12. Es decir, y vivo de eso. Así que por eso, por lo tanto, como esto no se trata de una cuestión económica sino netamente política, nosotros vamos a hacer ese tipo de donación si es que no permiten asumir los concejales. Y si no nos permiten asumir los concejales con todas estas cuestiones que yo estoy planteando, de no percibir un solo peso y de renunciar a todo tipo, digamos, de beneficio económico que tenga como concejal y aún así no me permiten asumir como concejal, evidentemente queda plasmado que es una persecución ya directamente, no en lo político, sino a mi persona.